¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy Valentina y para el día de hoy les traigo una actividad muy divertida. Esta actividad tiene que ver con un cocodrilo. Entonces necesito que me presten mucha atención porque les voy a contar la historia y quiero que ustedes vayan siguiendo los movimientos conmigo. ¿Será que pueden hacerlo? ¡Claro que sí pueden! ¡Vamos! Resulta que había un cocodrilo. ¡El cocodrilo! ¿Hacemos como un cocodrilo? ¡Muy bien! Este cocodrilo le encantaba estar en su cueva. Así, una cueva. De vez en cuando asomaba su cabecita, miraba para un lado, miraba para el otro y ¡bup! Se escondía. ¡Listos! Ya estamos preparados para hacerlo con la canción. Tienen que estar atentos, abrir sus oídos para que puedan seguir los movimientos. A la una, a las dos y a las tres. El cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué se escondió? Todos escondidos. Y volvemos a empezar. El cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, que se durmió. ¡Muy bien! Los felicitos hicieron muy bien. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! Chao.